La ciudad duerme y el campo se despierta. Esta mañana han llegado a Madrid más de 1.500 autobuses de toda España, también de Almería. Desde Huercalovera, la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle de la Almanzora. El campo ha llegado a un punto que no se puede aguantar más la situación que estamos atravesando. Los precios del gasoil son inabordables para nosotros, los precios de la electricidad, y no digamos nada de los abonos que han subido más de un 300%. Y a eso añadimos la competencia general de terceros países, pues bueno, pues un coste explosivo que ya el campo ha llegado a una situación de ruina. Agricultores, ganaderos, regantes y cazadores exigen al gobierno medidas urgentes para el campo. De manera que venimos a recamar al gobierno que tome medidas en este asunto, que rebaje el precio de la electricidad, del gasoil, que controle las entradas de productos que vienen de fuera de otros países, y bueno, porque si no la agricultura en nuestro país va a ser imposible. Una marcha que esperan sea escuchada por los políticos. Mientras tanto, el campo debe continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!